Todo el equipo encabezado por Gorman, Pepe, María Belén, todo el equipo que estuvo haciendo esta cámara. Escuchando Piquito de Ipanema. Ahí está todo el equipo. Ahí está Freddy que es la víctima de ese Gorman. Y mira atentamente el monitor. Ahí está el cómplice que es Diego. El choque que va a venir. Ahí viene Freddy para casarse. Observen esto. Viene Freddy. ¡Mirá, gente, locuro! ¡No te olvides de un c*** de tu madre, imbécil! ¡Pero para ti me doy la señal! ¡Oye, se ha vuelto a Figuretti! ¡Mirá, calma! ¡Mirá lo que me hiciste! ¡Mirá, que se viste a la coche! ¡Mirá, que lo puedo... ¡Mirá, por la mierda, por vos! ¿Te puedo calmar? ¡¿Pero cómo voy a calmar?! ¡Vamos! ¡Deme el documento! ¡Idiota, imbécil, tarado! ¡Basta, basta, basta! ¡¿Qué te crees aquí?! ¡¿Cómo está acá?! ¡Mirá, que me compara, hijo de puta! ¡Para un poquito! ¡Para va, que se va a matar! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Dale, se te la es mía! ¡Vení, por favor! ¡Vení, por favor! ¡Vení, vení, vení, Freddy, Freddy, Freddy! ¡Permitíme el documento! ¿Pero para qué? ¡Me necesito testigo, por favor! ¡Pero hay un montón de gente que veo el choque! ¡Yo me tengo que ir a c***ar! ¡Valta, agarralo al muchacho y se acabó la milonga! ¿Me permitís el documento? ¡Sí, que te saca! ¡Pero tiene más peso! ¡Me permitís el documento, por favor! ¿Vos te encargas de calmarlo a ellos en vez de...? ¿Me das tu documento, por favor? ¿Ves como me dijo? Yo te pego una cosa. Yo me tengo que ir a c***ar ahora. ¡Sí! ¡No vive y c***o el c***! ¡Basta! ¡Basta! Si es ahora, sí, yo te digo que vi el choque y listo. Te lo digo a vos, está todo perfecto. Permitíme. Listo, déjalo y se tiene que ir a c***ar. ¿Me tiene el documento? ¡Sí, boludo! ¡Yo lo acompaño! ¡No lo rompí eso! ¡Si vos me chocaste a mí! ¡No te enseñaron! ¡Ya aprendiste por favor! ¡No tiene documento! Te juro por Dios, voy a recibir y me olvido de los documentos. ¡Bancá! ¿Y si no vinieron de vos? No, no, ¿dónde vas? ¡No, no te me pasas! ¡Me sacan los autos de ahí! ¡Sáquen los autos de ahí! Está indocumentado, primer punto. Bueno, voy a buscar el documento. Lo tengo, tengo todo. Voy a buscar el documento. No le puedo creer que se va a casar si no tiene documento. Bueno, pues lo voy a buscar, me lo olvidé. Voy a buscar el documento. Escúchame una cosa, si usted no tiene información, ¿se puede llamar al registro civil donde déjete casar? ¿Entendés lo que te digo? ¿Cuándo me lo tipo hace así? Y ahora no arranca, pero aquí va mi coche. Bueno, el problema de ellos. ¿Cómo el problema? Escúchame una cosa, vos tenés mi documento, dejá. Yo voy a declarar un par de dólares a la m***a y listo. Los dos vienen. Discúlúchame. A la 33, ahora nos vamos a la 33. A la 33 no voy en Sorete, me tengo que casar. Como dijo, como dijo. Bueno, discúlpeme, me tengo que casar. No, no voy acá nomás, me voy a casar. Espérate, espérate, yo le estoy hablando bien. ¿Qué culpa tengo? Yo le estoy hablando bien. Hay un montón de gente que puede salir de casar, ¿no? Escuche, señor, si tenemos que ir, hacemos ya, porque yo también después tengo que laburar. ¿Se puede cambiar? Yo me tengo que casar, nada más, discúlpame. Nada más que casar, una pavada de todo el día. Una pavada. Si hay que salir de testigo a estas dos personas, yo no tengo problema, salgo de testigo. No en este momento. O sea, déjeme casarme y yo después les hago de testigo y digo que vio un choque. Perdón, perdón. ¿No se puede postergar por un par de horas la boda? ¿Y qué más vale que sea? No, la boda no. ¿Cómo es la boda? Y se habla en registro civil y listo. Es una relación también. A los tipos que ya están casados, no, no, hay que retrasarlo. Y se habla y agarraba a hacer el último turno, infeliz. ¿A vos te iban a jugar, a mí no? Ahora, yo le explico... El último turno, hablamos con la jueza que te den el último turno del civil. Es muy lógico. No me toco. Bueno, discúlpeme, es muy ilógico lo que yo estoy diciendo. Observe. Toda esta gente vio el choque. ¿Por qué no sale... Usted se está negando a declarar. No, no se está negando a declarar. Va más tarde. Pero en media hora se casa, oficial. Con todo el respeto del mundo. Se casa. Perdón, perdón, perdón. ¡Para, para, para, no! No, 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 me voy, boludo. Se queda acá. Listo. Se queda acá. No tengo que ir a casar. ¿Vos lo entendés? Círcule, váyase. ¿Qué estoy diciendo? Váyase, por favor. Por Dios. Círcule, círcule. Sí, círcule. Justo hoy vienen a caer estos cerrados. Si seguimos discutiendo, no se casa nadie acá. Así que esperemos un poquito. ¿Pero cómo le va a decir usted que no se casa? ¿Quién es usted para decirle a él que no se casa? Que no me puedo casar ahora. Sí, se puede casar. Pero en la ley también. Espere, me acompaña la seccional y después... Usted tiene un derecho civil y una obligación civil. Bueno, yo no vi absolutamente nada. Yo vi que usted vio. Yo vi que usted vio. Con esos antiosos no puede ver un solete. ¿Cómo dijo? Que no puede ver un solete con esos antiosos. Si me quiere llevar, me va a llevar cuando sea. Pero yo ahora me voy a... ¡Oh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Negro! ¡No! ¡Chutame! ¡Negro! ¡Sale! Mamá, te ofrecí pagarte el auto o lo que sea. Vos te rehusás a todo. Yo vengo con buena onda, hermano. No, no. Yo también. ¿Eh? Yo también. ¿Entendés? Yo también, pero tampoco quiero que me caguen. Me cagó este pelot*** por vos. Yo te invito a que vengas a casa y te doy la guita de estos ya no. Pero ahora no te vas a casar. No sé que te vas a casar ahora. Hoy te doy la guita. No, no te decís que te vas a casar. No, no te voy a viajar a la vuelta. Yo lo llevo en el celular. Yo no me puedo casar. Yo tengo la fiesta preparada para hoy. Yo lo llevo en celular. Quédese tranquilo. No quiero. Ya contraté un auto para que me lleven. No quiero que me lleven en celular. Yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Me quiero casar como Dios manda. ¿Entendés? Mi mujer está como loca. ¿Quién le va a pagar lo que está pasando en mi vida? Primero no tiene documentos. Segundo. Tengo los documentos. Tengo los documentos. Ahí te di el documento. Tomé, joder. Yo te pido, por favor, yo vengo a ayudarlo. Yo también. No me rompá malapelo. Estoy padeciendo con vos. No, no me estoy riendo de nadie, loco. Estoy sufriendo con figurantes porque a mí también me jode que los tipos te vayan mal. Se va, ¿eh? ¿Nos podemos ir o no? Ya está. Digo, en los cinco minutos dijiste que viera el patrullo. Nos viene y nos vamos. ¿Por qué no entiende la lógica? ¿Cuál es la lógica? No lo forman bien a ustedes para decirle que no puede salir. No me toquen. Si usted no me toquen. Ya estaba calentándose. Ya estaba calentándose. Un beso grande y yo sabía. Lo que pasa es que... Yo lo he estado calentando. Lo que pasa. Sí. Sí. Tú. S.